Este es el riff más difícil de Metallica y no, no es Mastro Fuppets. ¿Por qué digo que es el riff más difícil? Bueno, por varias razones. Primera razón, hay patrones de puga bastante específicos que si no los respetas es prácticamente imposible de tocar el riff. Básicamente, todos los golpes van para abajo, excepto por algunos que van para arriba. S, S, S de vuelta, este, y ahí hay un alternado. Después, obviamente, la velocidad de los marchaques es súper rápida, así que bastante difícil por ese lado. Por otra parte, hay que manejar muy bien los contrastes entre notas abiertas y muteadas. Fíjense cómo hace movimiento de levantar el brazo y volver a apoyarlo para tocar notas abiertas y notas muteadas. Y por último, una cosa que es bastante complicado de agarrar la mano es mutear la cuerda 6 cuando te pasas otra cuerda, porque, por ejemplo, cuando haces este movimiento, es normal que te quede solando la sexta cuerda. Entonces, yo por eso lo toco con el dedo 3, para que cuando apoyo el dedo 3, uso el dedo 1, así como una barra, para tapar esa sexta cuerda cada vez que entro a ese traste. De esa manera, las dos notas nunca se interponen. ¡Gracias! ¡Gracias!